El tema que quiero comentarles es sobre el movimiento estudiantil muy en general. A partir de ese parteago histórico precisamente de 1968 hasta otro hito político mucho más reciente del movimiento IOSO-132 que se vuelve especialmente característico cuando es tocado, como lo vimos hace ratito, por las fibras estéticas y significativas de la gráfica y de la comunicación. Más, mucho más aún cuando tendencialmente se ha considerado el diseño como una rama del conocimiento pragmático, profesionalizante, cuyo objetivo es reemerger identidades corporativas, de empresas lucrativas y transnacionales pensadas hacia la mercantilización, comunicando a través de señales y mensajes de las grandes empresas del consumismo global, o en su caso hacia la construcción de imágenes manipuladoras de candidatos perniciosos por la política superflua y frívola de nuestros procesos electorales corrompidos. ¿Cuál es la relación estrecha entre diseño, comunicación gráfica y política? Es una primera pregunta que me surgió en el momento en que pensé cómo abordar mi charla de este magnífico evento. Un diseñador no puede estar perfilado al estilo de nuestros mejores exponentes políticos del presente, como un analfabeto funcional. Necesita al contrario formarse en los intersticios de la cultura, como yo creo que pudimos ver de todos los exponentes y creadores de esta gráfica que nos mostró Arnulfo. Intersticios de esa realidad social, aunque nos golpetee con tal fiereza, o quizá por eso mismo, por tanta desigualdad e injusticia que existe alrededor de nosotros. Necesita de un amplio capital cultural que le permita obtener una visión vasta, holística, multidimensional. Un profesionista que pueda llegar a pensar su papel en la sociedad de una manera crítica. Y esto mucho más aún cuando somos estudiantes. Los movimientos y particularmente los estudiantiles son precisamente eso. Enormes corrientes de opinión que desafían los códigos dominantes, muchos embrutecedores, y lo hacen del dominio público, buscando contrarrestar la imposición de los gobernantes, de minorías rapaces, buscando aliados entre las audiencias, intentando incidir en los imaginarios y en las percepciones de la ciudadanía, una ciudadanía que se revuelca y incómoda todo el tiempo con el paso de la historia. Aquí está para mí el vínculo más estrecho entre diseño y política, porque ambos tienen el mismo propósito, persuadir, introducirse en las mentalidades sociales, en los imaginarios individuales, persuadir sobre la necesidad del cambio, apoyar en la construcción de nuevas utopías, de nuevos proyectos de ciudadanía que vinculen, construyan pertenencia colectiva, que orienten democráticamente a la comunidad. Voy a hablarles muy brevemente de la maravillosa incidencia del movimiento estudiantil después de 1968, que es el tema que nos ocupa ahora. En primer lugar, conversar sobre su impacto en la construcción amplia, extendida, de una ciudadanía que ya nunca fue la misma después de esa fecha histórica. Después quisiera hablar más brevemente aún de dos ejemplos paradigmáticos antes del Yo Soy 132, que se verá mañana, se verá mañana creo, ¿verdad? Y el movimiento del CEU de 1986 y el movimiento del CGH de 1999. Finalmente, tocaré algunos de los dispositivos de análisis que he seguido recientemente para comprender la cultura e identidad colectiva del movimiento estudiantil, que tocan directamente a la semiótica de la gráfica política, representada en multifacéticas mantas, pintas, carteles, fotografías y performances mostradas en las marchas conmemorativas de los estudiantes, muchas de ellas mostradas en la plática de Arnulfo. Después del 68 hubo una transición que yo llamo a la democracia. Durante mucho tiempo estudié las formas de construcción y transformación de la ciudadanía, pensada tanto como comunidad política, como proyecto de vida y de nación. Somos ciudadanos porque nacemos dentro de un territorio que nos da membresía como mexicanos. También lo somos porque solicitamos formar parte de esa membresía, nos nacionalizamos. Pero más que eso, el estatus de ser ciudadano en una comunidad nos lo da nuestra participación política. Somos ciudadanos en la medida que pensamos, nos comunicamos e incidimos en los problemas sociales y públicos de la nación. Jurídicamente, la participación más deseable y socorrida de la ciudadanía es aquella que nos lleva a votar cada vez que se organizan elecciones de representantes, porque somos una democracia representativa. Ahí, dirían los más conservadores, es donde se constituye nuestra garantía de ser ciudadano. Es una participación individual. Pero hay otras formas no restringidas, como esta, a continuar con las condiciones establecidas institucionalmente, sino también para reflexionar sobre ellas críticamente e incluso cambiarlas. Es una propuesta de democracia participativa o directa. A esto le llamo un ejercicio crítico de ciudadanía. Los partidos políticos, aunque no todos, y los movimientos sociales son los actores más relevantes de este ejercicio de participación directa, que se convierte en una participación colectiva no individual de ciudadanía. Los movimientos estudiantiles han sido históricamente uno de estos actores colectivos más persistentes y más influenciables de estos cambios. 1968, seguramente lo vieron antier, es el Parti Agües Histórico Mundial, no únicamente por los estudiantes de México, sino por los de Estados Unidos, de Argentina, de Italia, de Francia, etcétera, que se levantaron contra sus gobiernos liberales autoritarios. Pero además, 1968 fue la resistencia de jóvenes en Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia, que se levantaron contra sus gobiernos proestalinistas autoritarios de la Unión Soviética de entonces. Los jóvenes le dijeron al mundo entero que no querían un proyecto de ciudadanía basado en la alienación consumista y represiva, ni en el control autoritario y burocrático. ¿Fueron los jóvenes? ¿Qué pasó después? Los gobiernos reprimieron los movimientos. ¿Fracasaron entonces en su intento los movimientos juveniles? Yo creo que no, porque a largo plazo, históricamente, el impacto maravilloso de esos movimientos fue sensacional. Aún estamos resistiendo los efectos o resintiendo los efectos de 1968, positivos del movimiento e incluso los negativos de la represión estatal. En México así pasó. La represión brutal del 2 de octubre no se olvida, como señala la consigna, pero tampoco debería olvidarse que el movimiento surgió desde el 26 de julio de ese año, ensangrentado por una represión sistematizada del Estado, a través del ejército, de cuerpos de granaderos, de corporaciones policiacas, todo el tiempo, en todos los espacios de la ciudad, en todas sus plazas, en todas sus calles, en todos los planteles educativos. Fue un dispositivo de represión de Estado perfectamente diseñado, como señala Roberto Rodríguez, y como incluso podríamos pensar de lo que pasó ayer. Estábamos comentando con Notón hace rato que valdría la pena profundizar en estos temas. Por eso mismo los estudiantes plantearon desde entonces, y a través de su resistencia a la represión, otra forma de pensar y de hacer ciudadanía, una que contemplara libertades democráticas, no restricciones ni a la autonomía personal ni al desarrollo colectivo. Las libertades democráticas es uno de los campos más importantes de la ciudadanía civil. Es el derecho a la vida, es el derecho a elegir, es la libertad de palabra, es la libertad de manifestación, es la libertad a un juicio justo, es la libertad personal, es la libertad a disentir. Fue entonces, a partir de esta dimensión tan importante que se delineó una trayectoria de movilizaciones contra la represión, por la liberación de los precios políticos, aquellos que se encarcelaron por sus ideas, por pensar diferente, por tratar de transmitir sus ideas pacíficamente, y por la presentación de los desaparecidos. A partir del 68 se ha generado toda una trayectoria en este sentido. Once años después, el movimiento estudiantil fue el germen de la formación, en 1979, del Frente Nacional contra la Represión, liderado por Rosario Ibarra de Piedra. Aprovecho para recomendarles el documental que se estrenó ayer, precisamente en el cine Diana, sobre la vida y la lucha de Rosario y contra la guerra sucia, que se desencadenó después del 68. Muchos de los estudiantes que participaron en 1968, durante los siguientes 20 años, vieron la necesidad de involucrarse en luchas sociales de campesinos, de trabajadores, de colonos de las periferias pobres de las ciudades, de los maestros, apoyando la solidaridad internacionalista con Latinoamérica, cuando la Revolución Saninista de Nicaragua, con la lucha de El Salvador, entre otras. Fueron 20 años de participación desordenada, si se quiere, pero efectiva, me parece. Un periodo al que llamo por eso esta transición, los 20 octubres mexicanos, pensado sobre todo en 1968 como inicio de esa transición, hasta 1988 con las elecciones en México. Sobre el movimiento de 1986. Las libertades democráticas no son la única dimensión de la ciudadanía. Además de la civil, está la social y la política. El movimiento del CEU de 1986 surgió en el momento mismo en que se empezó a delinear la política neoliberal impuesta con impresionante gran éxito en el mundo entero, al estilo del actor y presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la llamada dama de hierro, Margaret Thatcher, primera ministra dos veces de la Gran Bretaña. La demanda del movimiento organizado en el Comité Estudiantil Universitario fue contra el alza de las cuotas, así de simple. Recuerdo que la descalificación de ese entonces contra los estudiantes era, además de tildarlos de revoltosos que no quieren estudiar, de señalar su incongruencia por no querer aceptar ni siquiera un ridículo aumento de unos cuantos pesos a favor del alma mater de casi todos los mexicanos. Resulta que la necedad de estos estudiantes permitió una posibilidad de que la Universidad Nacional y a partir de entonces otras como la UAM y el Instituto Politécnico Nacional, además de otras en provincia, se mantuviera más o menos en la gratuidad y en resistencia contra el desmoronamiento de la educación pública y laica, reforzando su carácter científico y orientada a la formación de profesionistas con responsabilidad social. Si nos fijamos, aquí cambió el discurso y la perspectiva del movimiento estudiantil. Ya no eran las libertades democráticas ni contra la represión los ejes fundamentales, sino una demanda eminentemente social por una educación pública, gratuita, laica y de contenido social. Se fue trasladando de una consigna eminentemente civil a una perspectiva de ciudadanía social. Y de lo social se transitó además a lo político, es decir, exigir a las autoridades formas democráticas de diálogo de manera pública y transparente, sin acordar en lo oscurito nada, y por la realización de un congreso universitario donde se ventilaran ideas, posiciones y propuestas sobre el tipo de universidad que había de reconstruirse y sobre la base de qué proyectos de ciudadanía. Lo político, sin embargo, no únicamente se apreció en estas formas de participación, sino también en la articulación de los estudiantes con el movimiento de damnificados por los sismos que aceptaron la Ciudad de México en 1985, y después con la incidencia masiva de los estudiantes del CEU en las elecciones presidenciales de 1988, cuando Salinas de Gortari arrebató fraudulentamente la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Vemos así en el proceso el paso de lo político a lo social, primero, y después la senda nuevamente de lo social a lo político durante esta fatídica década de los 80. Sobre el movimiento de 99. De 1968 a 86 pasaron 18 años. De 1986 a 1999, con el surgimiento del CGH, pasaron 13. Fue una nueva intentona de impulsar un reglamento general de pagos, llamado después por el nombre del entonces rector de la UNAM, el Plan Barnés. El proceso de construcción de los movimientos no es, como podemos apreciar, totalmente espontáneo, sino resultados recorridos lentos, democráticos, de persuasión sistemática. Y así fue entonces, cuando se constituyeron decenas de asambleas estudiantiles para discutir qué pasaba con el aumento de colegiaturas y la extensión de pagos a servicios universitarios. De ahí se formó el Consejo General de Huelga. La misma tendencia que vimos en el movimiento de 1986, en el inicio de la etapa conocida del neoliberalismo, fue ahora en 1999, en medio de una aceleración de políticas neoliberales de privatización. Privatización que se expresó en primer lugar con el desinterés presupuestal hacia las universidades públicas, los topes al ingreso de aspirantes en universidades públicas, los incentivos indirectos hacia el crecimiento galopante de universidades de garage o de universidades patito, que se beneficiaban de recibir a la gran masa de rechazados. Y para colmo, como lo indica la especialista Olivier, la privatización tanto oculta y velada como abierta implementada en nuestras propias universidades. Diplomados carísimos, seminarios con costos, talleres de actualización a precios elevados, aumento paulatino de servicios educativos o deterioro sistemático de la calidad de los servicios. El libro coordinado precisamente por nuestro colega que va a presentar una ponencia aquí con nosotros, Alejandro Moreno y de varios autores, que se llama Huelga, cachún, cachún, rarra, habla del conflicto de la UNAM precisamente del 99 a 2000 y hace una espléndida crónica del movimiento estudiantil del 99 que tuvo repercusiones inéditas, mucho más en la medida que varios actores colectivos se entremezclaron en el conflicto, como por un lado, empresarios organizados en la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Alto Créulo Católico, medios de comunicación, partidos políticos, obviamente todos ellos con una postura antiestudiantil. Y por el otro lado, intelectuales, algunos partidos políticos progresistas y el STLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al final, la Policía Federal entró a la universidad para desalojar a los estudiantes el 6 de febrero del año 2000. Después de un fuerte conflicto interno entre grupos moderados y ultras que socavó la fuerza del movimiento, pero esa es otra historia que podremos platicar en otro momento. Lo importante que quisiera destacar aquí es que a pesar de la entrada represiva de la policía, el movimiento con todo pudo detener el plan Barnés y evitar un acelerado proceso de privatización en la UNAM y de manera indirecta a otras universidades públicas. En 2008, nueve años después del CGH, los estudiantes conmemoraron 40 años del movimiento estudiantil, tal como ahora podemos estar conmemorando el 45 aniversario. Yo no estuve ahí, pero no olvido. Fue una manta impresionante de los estudiantes de la UAM Xochimilco y además fue el título que pedimos prestado para nuestro libro y para su portada. Para ustedes, me parece, diseñadores o interesados en la comunicación social y política a través de los movimientos estudiantiles, diría que el análisis de las manifestaciones colectivas, las marchas y repertorios de movilización son una fuente extraordinaria para rescatar la profundidad simbólica de la protesta a través de la gráfica, carteles y volantes, mantas, performas políticos, pintas en los muros y la fotografía. Precisamente es la intención de articular y vincular lo que presentó Arnulfo con las trayectorias y la dinámica de los movimientos sociales, propiamente dichos. Es esta articulación. Yo no estuve allí, habla de las nuevas generaciones, de su memoria histórica, de la identificación entre las nuevas luchas y las anteriores, de la necesidad de encadernarlas a través de los años y los días y empujarlas hacia un mundo futuro, utópico, pero lleno de energía. Entre el análisis semiótico que refuerza poderosamente la comprensión de la cultura de los movimientos estudiantiles, aparece uno que siempre ha llamado mi atención. El famoso artículo del subcomandante Marcos, a partir del análisis sociosemiótico de una fotografía que muestra tres policías golpeando dos hermanos jóvenes y estudiantes durante el movimiento de 1999. El texto de Marcos, que me pareció en su tiempo una excelente muestra de cómo la semiótica, un análisis que teje en el campo de los significados, puede usarse para comprender relaciones de poder. En este caso, la imagen elegida por Marcos se refiere a un acto represivo, un tema más o menos fácil de estructurar, porque los actos de violencia, aunque forman parte intrínseca de la sociedad, son al menos moralmente rechazados por la ciudadanía, como pasó a Natenco, o como pasa todo el tiempo cuando hay movilizaciones estudiantiles en donde la violencia es un tema recurrente. ¿Cómo podríamos hacer un análisis semiótico para comprender las paradojas de la cultura política, de los movimientos en una manifestación pública y del conflicto social? Este, yo creo, es un excelente ejemplo, no únicamente en términos de la descripción minuciosa de la imagen, sino en la lógica de lo que no puede verse en una imagen, pero que está representada, y que tampoco el analista puede ver a través de esa imagen, pero que puede efectivamente deducirla. Marcos, además de contar con una constelación de saberes políticos, que eso me parece importante, logra adecuar, no a través de afirmaciones irrevocables, sino fue construyendo preguntas alrededor del antes y después de la fotografía, de los actores visibles e invisibles, de las formas simbólicas del vestir de los protagonistas, de sus actitudes. Una excelente manera de complementar, me parece, la semiótica de Roland Barthes, tan reconocido en el medio internacional, a través de su semiótica de la imagen. Después les paso la liga de internet para que ustedes mismos puedan leer al subcomandante y extasiarse. Como vimos, el movimiento estudiantil de 1968 surgió a partir de reivindicaciones democráticas. Pero en la trayectoria histórica, al vincularse con la sociedad mexicana y resentir los cambios sociales dramáticos del neoliberalismo, cambió su perfil hacia una ciudadanía social. Para terminar, yo les diría, mañana van a ver ustedes cómo Yo Soy 132 se estructuró como un movimiento que retornó y retomó nuevamente las libertades democráticas y políticas como eje de su movilización, las mismas que fueron en 1968, en torno a uno de los espacios más codiciados de la ciudadanía, los procesos electorales y los medios de comunicación. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!